creo que trabaja por aquí puede usarlo también tiene una herramienta será posible que la pueda usar? hola, señor técnico, oh usted es el de los talleres me dio alergia cálmese, que ya se caiga oiga, oiga, necesito que me repare oh perdón, es tu compadre, es tu primo deja a mi primo cabrón, uy se viene bien rápido mi arma ya no sirve, perfecto me voy ese ven, no por aquí no tampoco por aquí ya no sirve mi arma el arma no efectiva va a tener tiene para reparar el arma vamos a repararla pero no aquí vamos con Mike espera, espera tubería de gas 24 de 30 me la llevo es aquí no? si ellos están a través de las rejas vamos por acá o sea, no que sean prisioneros si no bueno, si son prisioneros de su mismo buenas, buenas con permiso, con permiso que tal, que tal como les ha ido? si es aquí, si es aquí ya la reconocí a ver como entro nos agarra nos agarra creo que no solamente la única forma posible sería claro si por como entré no ¿no? ¿no? no no ¿no? Prendiéndole anti-cina a gente como tú y como yo, ¿tendrá cara? Ah, ok. Eh, yo quiero una mochilita así. Bueno, por mientras. ¿Qué? 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 ¿Qué me ves o qué? ¿Soy o me parezco? ¿Ah? ¿Ah? A ver este... Spike. Mierda, ¿está bien? Jadé quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. ¡Uh, perfecto! Tengo para el zombie colérico y Jadé que nos quiere ver. Me quiere ver. Ya sabía que le... Que me quiere ver. ¿La arma no es efectiva? ¿Mantener Jeff para reparar la arma? Tubería de gas. Sí, 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 sí. Son este... Son zombies débiles o puedo usarlas. Por ahorita. Vamos, vámonos. Vamos a ver a Jadé. No, no. La carrica. Ah, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por acá. Oh, ya. Y es peleadora de artes marciales. ¡Uh, uh! Así me gustan las mujeres. Que sepan defender. Que sepan lo que quiere. Ah, me gusta tu casco. Vamos a ver qué tiene este cabrón. Allí a ver, Stillson. Botiquín. Yo creo que debería comprar botiquín. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el precio? Botiquín. Venda objetos disponibles. El dependiente te dará objetos gratis a diario. Segurte de visitarlo cuando te queden pocos suministros. Oh, esto es mío. Esto es mío. Coger, coger. O sea, agarrar, agarrar. Porque, porque... No, no. Sí. Piense de metal también me la llevo. Perfecto. Perfecto. Ayudemos como unitaria. A ver, veamos. Pues, ah... ¿Qué quieres ver? No sé, ¿qué quieres? ¿Cómo qué quieres? ¿Ir al cine? Mantener, subir al ascensor. Tengo que subir, ¿no? No, estoy en el nivel. Hay que bajar, hay que bajar. Ven, tengo una oferta especial para ti. Oh, oh, perfecto. ¿Qué es lo que tienes? Oh, esa hacha, yo quiero esa hacha. ¿Cuánto quieres? Dime, dime, ¿cuánto? Martillo de pica piedra. Martillo de pica piedra. ¿De las pica piedras? ¿De las pica piedras? ¿De la java da ba doo? ¿No? Ah, cuchillo de pica piedra. Ah, cuchillo de pica piedra. Ah, cuchillo corto simple. 599. Wow, ok. So, a ver, comprar. Me interesa agarrar martillazos. Daños 57. Martillo sencillo. Ah, ya sé. Ok, ah, cuchillo 26. Llave. Espera, a ver, ah, durabilidad de 42. Cuchillo. Durabilidad de 50. Manejo de 113. Reparación. Manejo 60. Reparación 3. ¿Por qué tiene así de 4? ¿Qué es esa de...? Oh, de este, ah. Supervivencia, ¿no? ¿Qué tan complicado? Llave inglesa. Daño 45. ¿Cómo es una llave inglesa? Wow. Cable eléctrico. Tubería de agua. ¿Cuánto me das por... Objetivos requeridos? Zetas fluorescentes. De oferta por tiempo limitado. Ah. 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 Déjame ver. Alga submarina, ¿qué te parece? ¿No? Ok. Te voy a vender. Tubería de gas. ¿Petardos? No, los petardos son... A ver. Llave steel son... Tubería de... ¿Cuál es la que está rota? ¿Qué? Parece que tengo... Tengo tres tuberías de gases. La mejor. Tubería de agua. Está rota. 37. ¿Me vas a dar 34 moneditas? Por esta tubería roja. Tubería de agua. Es más resistente que la... ¿No? Tubería de agua. Tómalo. ¿Qué más tengo roto? Yo puedo vender... Venderte las cosas rotas. Eso es bueno. Eso es bueno. Ok. Objetos de valor. Ok. Listo. Ok. Gracias. Linterna ultravioleta. Registra los cadáveres, cofres, muebles. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Tubería de gas. Quiero... Tubería de gas. Hay que bajar. Algunos estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? A mí no me preguntes, cabrón. ¿Tú qué vendes? No, no hay nada. Ok. Vayamos. Vayamos a la misión. Subir al ascensor. Hay que ir para abajo. A veces pienso que fuera no hay nada. No, no hay nada. Hay que ir para abajo. ¿Por qué no baja? Allá viene contigo. ¿Será porque no es aquí? Salí de la zona segura. Informa al SAE sobre el encuentro con el líder de la torre. Ok. Veamos qué tan lejos. Distancia. Vamos a ver si es que estoy. Ah, chingada, si estoy en la... Aquí. Si no me equivoco, esa es la torre, ¿ah? ¿O es aquí? Vamos. Ah, ayúdeme. Hace una cuerda, cabrones. Nivel de agilidad. Punto de habilidad adquirido. Perfecto. Pero primero... Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Es una buena ocasión para conocer a Brecken. ¿Qué? ¿Qué? Ay, cabrón. A veces pienso que fuera no hay nada. Ah. Ah, te conozco. Tú también vendes cosas. Uh, vendes molotov y todo eso. Martirio de orejas. Llave inglesa. Llave Stillson. Cuchillo. ¡Wow! Cuchillo corto exquisito. Cuchillo corto exquisito. Diamond 32. Doloridad 50. Manejo 113. Reparaciones. Mejoras. Martillo sencillo. Perfecto. Ah. ¿Cuánto cuesta este? No está disponible hasta que suba de nivel. ¿En serio? ¿En serio? O sea, o sea, ah. ¿En serio, güey? ¿En serio? Cuesta decidirse, eh. Ah. No. O sea, sin conexión. Se ha perdido. ¿Qué chingado no estoy en Xbox Live? Voy a checar eso. Ah. Timur. ¿Dónde está? Parece como si yo no pueda manejar una navaja. ¿Qué? ¿Tengo que...? No, no, no. No, no. No. No tiene lógica. ¿Pelo? Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Que hermosos ojos tienes. Te necesitamos vivo, idiota. Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. Brecken, Lena. Albert, tú puedes convencerlo. Doctora, doctora. ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo. Claro, claro. Eso es. Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios. No te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo. Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Ryze. Sí. De acuerdo. Bien. Buena suerte, Crane. Dame cinco. Gracias, gracias. La necesitaré. Kyle, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Ok. Como tú quieras. Oh. Ok. La mujer con poder. Me encanta. Oye, tenemos que hablar. Ah. Ok. ¿Cómo eres? Ok. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah. No le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Ok. Ok. Gracias por el consejo de su madre. Su madre. Ok. Paso. Ok. Día de la madre. Perfecta recompensa. Disfrutar normal. Tengo una misión extra. ¿Qué son todas esas? Esas. Esas. Esas interrogantes que... 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 Aquí. Arriba. Que indican que está arriba. Hay una que está aquí abajo. Vamos a preguntar. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo? ¿Cómo Timur? Ah. Timur. Buen trabajo 31. Digo... Crane. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién. Ok. Ah. ¿Qué fue eso? Aquí debe haber otro. ¿Aquí? ¿Mesut? Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Ok. Ok. Ah. Cualquier cosa. Ah. ¿Qué más está aquí? Ah. Ya. Jared. Oye. ¿Tienes otro juego de llaves para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo. Y la puerta está cerrada con llave. Oh. Está con el Sai. ¿Son misiones? ¿Esas son misiones? ¿Lo que me están dando? O sea. ¡Suscríbete al canal! Eso es todo, cabrones.